Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, trayéndoles otro gameplay de Keep Talking and Nobody Explodes, esta vez estoy acá con cuatro amigos, cuatro amigos, no sé qué mierda les voy a hacer acá, estoy con Josué, con José Luis, con Jefferson y con Donovan, así que saluden, pichis. Hola, 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 listo, bueno, ya saben que el anterior gameplay les traje, estábamos haciendo el modo historia, pero esta vez, espérate, no, no quiero salir, quiero ir al freeplay, ellos están viendo ahorita mi pantalla compartida, por si acaso, por Skype, a excepción de mí, bueno, es bueno, a excepción de José Luis, no sé por qué, ¿no puedes verla o sí? No, es que no puedo, no voy a tener tu pantalla mientras estoy mirando en manual pejil. Bueno, eso, bueno, no, pero, o sea, yo decía si, o sea, si la tenías viendo igual. No, ya, además, aunque pudiera ver tu pantalla, para qué voy a ver lo que estás haciendo, si le quitas la emisión. Si le trampa, si le trampa. No decía, no me va a sentir mal. Bueno, ya, ya, mira, ya, la cosa es que vamos a empezar esto, vamos a ponerle 10 minutos, 10 minutos porque hay 11 módulos, y vamos a ponerle esta especialidad que dice... No, no, quítale el Niddy. ¿Por qué? Déjala con hardcore nomás. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a ponerle hardcore para que, dice que al primer, la primera equivocación va a explotar la bomba, ¿ok? Modo vida real debería. O sea, modo vida real, por así decirlo. Entonces, bueno, la dificultad aparte va a ser de que estos desgraciados me van a estar fregando, uno porque, dos porque me van a dar indicaciones y los otros dos, bueno, no sé qué van a hacer. Así que espero que me vaya bien y denle like si quieren, si no... Vamos a sufrir contigo, ¿ok? Eso creo, eso creo, bueno, ahí va. Entonces, empezamos. Listo. Cargamos. Gracias por llamar al servicio de desactivación de bombas. ¿Qué es su problema? Señores, mis amigos no me quieren ayudar a desactivar la bomba. Hago otro momento en el teléfono, por favor. Ya, esto empieza... Ah, la verga, ¿qué es esto? Ok, letritas, letritas. Mira, es una O con una rayita abajo, una A con una T, algo así medio rara, una Y al revés, y esto como una N media torcida. Esos sí que son terroristas. N media torcida, ¿cuál era la O... antes de la N media torcida que había? Eh, una Y al revés, así como una rayita. Ya. La Q. Ya. La A con la T. Ajá. La A con la T. La Y. La otra, ya, listo, va una. Ya, eh, a la verga, ¿qué es esto? Ya, el número... Ah, a ver, panel, 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 ya, panel. ¿Panel de qué? El panel de números ahí, con números, que sale un 2 ahí arriba. Y voy anotando los números. Ya, ya, ya. Yo voy anotando mejor, porque... Ya, ya, por si acaso, yo también voy anotando, no seas malo. Ya, escucha. 2, a ver, 2, 2, 2. Segunda posición. Presiona el botón en la segunda posición. ¿Cuál es? 2. 2. Ajá, en la segunda posición, listo. Ya, ¿qué número sale ahora? 3, ahora sale. Primera posición. ¿Cuál, 3? Sí, está aquí el TACTIPINCHI, güey. 3, ahí, ya. 3, en la primera posición, ahora. Ahora sale 2. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya me estás diciendo. Ya, ya, ya me estás diciendo, ya. ¿Cuántas luces prendidas hay? 2. ¿Qué? 2, ya, ya, 2, 2 lucecitas. ¿Ya has hecho 2 bien? Sí, ya, me estás diciendo. Me estás sentada de pedo. Entonces, estamos en el tercer estado. ¿Cuál número sale arriba? Eh, 2. 2. El número que... Presiona el botón que presionaste en el... Pues presiona el botón que tenga el número 2. Es la 3. Ya. ¿En qué posición has estado? En la primera posición, el 2. Ya. Ahora hay un 4 en el panel. 4. Presiona el botón en la misma posición que presionaste en el segundo estado. Por no saber qué es lo que habías hecho, sabía que habías presionado en la segunda parte. 1. 2. Upro. 1, 2. 1, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 3. 1, 1, 3. 1, 3. 1, 2. 1, 3. 2, 3. 2, 1, 3. Con morse Ya, letritas de nuevo Copyright La X con la Y No, no es copyright No sé qué es Esto es como un 3 así medio para arriba La Y otra vez con la rayita La Y invertida ¿Qué es lambda, boludo? ¿Cuál? No sé Mira un 3 en la pantalla Si quiere Kevin, el 3 para arriba No parece más un dibujo De unas tetas con una orejita Dibujada Eso de la Josué Ya, algo así La C, el copyright El 3 Que parece culo O tetas ¿Qué otros hay? La X y la Y Y la Y invertida X, Y, Y invertida Es que no sé cómo se llama sinceramente ¿Qué quieres que haga? Ya, bueno, ahora ya sé Esto mira, el triangulito Con esos redondos verdes Amor y Ernesto ¿Qué triangulito hablas? El triangulito rojo Con unos paneles Con unos cuadraditos Y esos cuadraditos Tienen dos círculos rojos Eso se llama laberinto Que bien Laberinto, ya Para la próxima Ya, dime ¿Dónde están los dos verdes? El verde está en X5, Y6 Y el otro está en X3, Y2 ¿Pero cuál es el punto? Ya, ¿dónde estás tú? El blanco ¿Dónde está? Estoy en... Al lado izquierdo Totalmente Que es Y4 Nada más X1 Y4, ya ¿Y dónde está el punto rojo? Por eso Ese es el punto rojo Ya, ¿y tú? ¿Y tu personaje blanquito ¿Dónde está? Ah, el blanquito Está justo en el segundo Que te dije Que es Y2 X3 Y2 X3 Estás en diagonal Al punto rojo Ajá, ajá Exactamente Ya, aprieta izquierda Arriba ¡Allahu akbar! ¡Está en game up! ¡Viva la mano izquierda arriba! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Señores, lamentamos decirles Que Necto se ha muerto ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hasta la próxima! ¡Para mi órgale retre! Ya, si Nesta es la tercera Otras muero Ya lo corto ¡Shingados! ¡Vale, vérgale a mí! Ya, vamos Te dejo hacerles Letritas de nuevo ¿Por qué no has firmado los colorcitos? ¡Oye, yo te vi que bien! Haz firmado los colorcitos Que es más fácil No, este primer minuto Es difícil No, ya, letras La Q La C No, la E invertida Con dos puntitos arriba Esta es como una H, mira H cursiva H cursiva Y una C con un punto Al revés Espera, ¿qué? ¡Mira para contar! Es que todavía no estaba en el panel No puedo memorizarlo De nuevo Es una... La Q La Q Es la O con una rayita La E La letra E volteada Con dos puntos arriba Una H así Media cursiva Escúchame, escúchame Ah Presiona el primero de la izquierda Arriba What the fuck you lying Apropo lo hace Ya perdió Apropo lo hace Apropo, no, no Esto se repite Apropo lo ha hecho Pinche sataná ¿No vas a ayudar? ¿Qué tal? Mira, se fue ya Pero no No hay sin La otra No hay sin No hay sin No hay sin No hay sin Estaba más fácil De otro No hay sin Laberinto Laberinto otra vez Laberinto Vamos a intentar Laberinto A ver El personaje Donde yo me encuentro Es X2 Y ¿De qué color es ese personaje? Blanco Es un cuadrito blanco Ya ¿Dónde está? X2 X2 Y6 Y6 Es este Y con respecto a X Ahora ¿Dónde está? ¿Cuáles son los puntos verdes? Porque si no me dicen ¿Cuáles son los puntos verdes? Sí, sí Espera El punto verde El siguiente está En X4 Y5 No, boludo Estás equivocado X5 Y5 Perdón X5 Y5 Y5 Y el otro está en X2 Y3 No me la ha dicho nada Cállate Mierda Y ahí ¿Dónde está el blanco? Yo te dije X2 Y6 X2 Y6 Ya Y el rojito está En Y3 X1 No se mueve nada Abajo Mira Ataque Abajo Abajo Ya Izquierda Y abajo Hasta llevar el punto rojo Ah, ya Listo Si estás bien Si sale Ya, hold Amarillo Botón Hold Amarillo A ver ¿Qué dice El texto? Hold Hold Mantener Hold Ya A ver 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 Aprieta Hold Sin soltar Soldado Debe presionar Ese botón Y luego morirá Jejeje Vamos Espera Estoy buscando No aparece Ya Manténlo pulsado Ya Sale blanco 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 Cuando el contador Tenga un 1 Suéltalo Ya Listo Acá Este panel Que sale Una Bueno Esto está apagado Ni siquiera Salen unas letras Acá arriba ¿Qué es? Salen Seis botones Donde dice You Hold You're What You're Y la letra U Pero no hay Ninguna letra Arriba Eso es extraño No hay ninguna Arriba Ya ¿Cuál es la que está Abajo a la izquierda? You're ¿Separado Junto? Separado You're You're Ya ¿Hay alguno que diga You're Junto? Cuatro letras You're You're Ya Púlsalo Ya Va bueno Cambian los botones Y ahora dice They're En el panel Separado Separado Dice En los botones Yes Middle No Medio izquierda ¿Qué dice? No No ¿Hay alguno que diga Blank? No U Con tres H No U, H, 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 H Wait No First No What No Ready Sí Dale Ahí no era Ahora cambia You Está en el panel You You Uh-huh 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 You O sea, tú Sí, you Derecha, centro ¿Qué dice? Eh, hold Uh-uh Hold ¿Hay alguno que diga You're Separado? Eh, sale con una apóstrofe No No Eh, ¿Hay alguno que diga You? Una U Eh, no Don Don, sí Púlsalo Sí Listo Ya Hay otro laberinto acá Ya Eh, ya Pero, ¿Dónde están los verdes? Ya, los dos verdes El primer verde está en En X1 Y6 O sea, toda la esquina Arriba a la izquierda Y el otro está Ya, ya sé cuál es Dime dónde está el blanco Y el rojo Eh, el blanco está En X5 Y5 Y el rojo está En X2 Y2 Uh ¿Qué fue eso? Sale una canción Uy, está en largo Ya Eh, aprieta Izquierda dos veces Ya Uno abajo Ya Arriba Izquierda Ya Uno arriba Uno arriba ¡Cállese! Arriba Ya Izquierda Ya Derecha Abajo 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 Derecha Ya Estás en En Y2 Estoy al costado Del punto rojo Ya Derecha Ya, listo ¡Cállese! Pingy canción No mames Ya, otro Otro de ¿Cómo se llama? De botones Ahí dice en el panel Display 5 minutos Display Ya no la sé 5 minutos 5 Abajo Derecha ¿Qué dice? Ready Ready ¿Hay alguno que diga yes? No ¿Ok? Sí Púlsalo Ya ¿Ok? ¿Junto o ok? ¿Separado? Ok Ahora, you are separado You are Ya, abajo o derecha What What ¿Hay alguno que diga u h h h h? No, nada What ¿Ah? ¿Algún botón que diga what? Sí, el mismo que está bien Púlsalo Ahora dice Leat 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 ¿Hay alguno que diga ur? Ya, abajo o derecha, ¿qué dice? Ur Junto, junto Ur 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 ¿Hay alguno que diga don? Sí Púlsalo Listo Acá en el panel, este de los números, este... Donde salen los numeritos, el uno está ahí Ya A ver Cállese puto Presiona el botón que está en la segunda posición, ¿cuál es? El uno Púlsalo Ya Ahora sale un tres Tres Presiona el que está en la primera posición, ¿cuál es? Cuatro Ya, ¿qué número sale? Cuatro Cuatro Eh... Presiona el botón que tenga el número cuatro Ya, estaba en la tercera posición ¿Qué posición estaba? Tercera posición Ya Tres Ahora sale Tres Ajá Uh... Esos Presiona el botón... Que está en la primera posición Salió un uno Primera posición, es un uno Ahora salió un cuatro en el panel Ya Presiona el botón que tenga el número cuatro Listo Ya, ahora No sé, colorcitos, a ver, hay dos de colores Este es verde A ver, vocal en el número de serie ¿Hay o no hay? Verdad, verdad, verdad No No hay, sí, hay un número Letras, pero no hay vocales Ya, no hay strikes tampoco, ¿no? Sí, no hay strikes, y tampoco puede haber ¿No hay vocal? No hay vocal y no hay strikes Verde sale, verde Verde es Verde ¿Seguro? Sí, seguro, verde Ya Verde, azul Verde, azul Verde, amarillo Verde, amarillo, ¿cuánto tiempo va? Dos minutos y medio, shit Dale Verde, azul, verde Verde, amarillo, verde Ya Ay, ese pinche música Verde, azul, verde, rojo Verde, azul, verde, rojo Verde, amarillo, verde, azul Azul Verde, amarillo, verde, azul Ya, listo Hay otro de colores Este de qué sale es... Amarillo Dos minutos Verde Rojo Ya, ahora sale amarillo ¿Qué? Amarillo Rojo, rojo, amarillo, rojo Rojo, azul Ya, amarillo, rojo Amarillo Sí, tienes el rojo Rojo, azul, rojo Huele a púlpura Amarillo, rojo, amarillo Azul Amarillo, rojo, amarillo, azul Rojo, azul Rojo, azul, rojo, amarillo Ya Verde Cables, cables Hay seis cables El último es blanco A ver ¿No hay cables amarillos? Sí, hay uno Ya ¿Hay exactamente un cable amarillo? Sí A ver esa barra teodista ¿Cómo dice...? Hay más de un blanco ¿Qué? Hay más de un blanco Sí, dos, dos Corta el cuarto cable Ya Falta uno En el morse Ya, pues Ya Ya A ver Ya está marcando Tengo que esperar Especifica Bien específico ¿Se puso de algo rojo? ¿Ah? Bien específico ¿Cómo parpadear algo? Tiene un TX Y bueno Tengo que decir Espérate Ahí va Punto, punto Punto Punto, punto Raya Punto, punto Raya Punto 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 Raya Oye, no sé si se repite Es que no estoy seguro No Va a haber un momento Que se va a parar un buen rato Punto, punto No ¿Cómo es? Punto, punto Hasta 30 segundos Ya fue Su atención, por favor Despedimos que por favor Evacúe en el año A la miércoles Mira, lo voy a hacer así A la mala Hasta que ya Hasta que si lavo Soy chicha No sé Por favor Explota Bomba Explota Soldado Un honor Trabajar 10 9 Juega Hay un montón de frecuencias Vale, vale, vale Vale Adiós A un segundo Eso te pasa Por plajar En el curso De clave morse Calla Miércoles Que clave morse Bueno Espero que les haya gustado Este video De Asma Talk Keep talking And nobody explodes Y Pinche risa No va No va No quiero nada Bueno Nos vemos Chao Chau 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 Chau